Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero que tengan un excelente día. En esta ocasión platicaremos de Jake Paul, quien se refiere sobre las recientes locuras de Conor McGregor. También hablaremos de Paulo Costa, el cual promete un combate salvaje contra el italiano Mauro Inventori. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. El mes pasado Conor McGregor sufrió su segunda derrota consecutiva cuando se rompió la pierna en su pelea de trilogía con Dustin Poirier en el UFC 264. La derrota es un gran revés para McGregor, quien ya había sido noqueado por Poirier en enero de este año, y Conor no lo ha manejado muy bien. Inmediatamente después del paro médico, McGregor pidió una entrevista en la jaula con Joe Rogan, donde mientras estaba sentado contra la cerca con una férula, McGregor desató una diatriba viciosa haciendo comentarios desagradables sobre la esposa de Poirier y luego amenazó con matar al mismo Dustin. Sin embargo, McGregor no se detuvo allí. Unos días después de la pelea, McGregor continuó y pareció nacer una vez más a Poirier y a su familia en tweets eliminados desde entonces. Sin embargo, incluso ese no fue el final de las cosas para McGregor. Varias semanas después del UFC 264, McGregor volvió a hacer un alboroto en Twitter, todo desde entonces eliminado, descartando la victoria de Poirier y luego haciendo un comentario desagradable hacia el padre de Javiv Nurmagomedov, quien falleció por complicaciones de COVID-19 en 2020. Luego McGregor tuvo una fea y desagradable pelea en las redes sociales con el comentarista de la UFC y ex campeón de dos divisiones, Daniel Kormier, llamándolo un lío gordo y sugiriéndolo tan sutilmente que debería ser despedido. Con todo, McGregor está dando la apariencia de alguien que se ha vuelto completamente desquiciado y Jake Paul cree que sabe por qué. Él es este tipo que fue la cara del deporte durante tanto tiempo y fue el centro de atención y ahora su carrera se ha desplomado, dijo Paul en una entrevista. Se está cayendo, tiene un récord de una victoria y tres derrotas en cinco años y parece que a la gente realmente no le importa. Es irrespetuoso, incluso hasta el punto en que está demasiado lejos. Habla todas las mierdas que quieras, pero hay un punto en el que te ves tonto. Ni siquiera es que esté siendo irrespetuoso, solo se ve tonto con la mierda que está diciendo, amenazando con matar gente, luego sale de fiesta, vuelve a beber, va a los clubes de Los Ángeles, no sé, creo que se acabó para él y no creo que su ego puede aceptar eso. Paul tiene su propia historia con McGregor, comenzando el año pasado cuando inició a cortejar un combate de boxeo contra la estrella de las MMA. Además de las continuas llamadas en voz alta, Paul incluso le ofreció a McGregor 50 millones. En cambio, McGregor optó por la revancha con Puglier en el UFC 257 en enero y luego de su derrota por knockout. Paul hizo una miniatura de McGregor que posteriormente le dio a Dustin Poirier para que lo subastara con fines benéficos. Todo esto ha sido un esfuerzo concentrado para establecer un combate de boxeo entre McGregor y Paul, que casi con certeza vendería una gran cantidad de pay per view. Sin embargo, dada su racha perdedora actual y la forma en que McGregor parece estar demostrándose en general, ahora Paul tiene la vista puesta en otra luminaria de las MMA, el rival de McGregor, Nate Diaz. Creo que es una gran pelea entre nosotros y estoy listo para eso, dijo Paul. Cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar, creo que la pelea de Nate Diaz contra Jake Paul es probablemente más interesante que una pelea entre Jake Paul contra el borracho Conor McGregor. Sin embargo, primero Paul tiene que superar al ex campeón de peso welter de la UFC Tyrone Woodley. Ellos se enfrentan en un combate de boxeo de 8 asaltos el 29 de agosto en Cleveland. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones de Jake Paul sobre Conor McGregor. Paulo Costa explica por qué se emborrachó la noche antes de su pelea por el título de peso mediano contra el campeón y cerrar a la Adesanya en el UFC 253. Costa fue enocado por Adesanya en lo que fue una pelea poco competitiva del brasileño. Aunque Costa estaba invicto de cara a la pelea con Adesanya y parecía ser un contendiente legítimo al título. Tuvo una salida mediocre contra Stylvender y fue puesto a dormir. Después de la pelea, Costa admitió que estaba borracho con vino la noche anterior y que eso jugó un papel en su mala actuación esa noche. Hablando con ESPN en una entrevista reciente, Costa explicó lo que sucedió. Mi reducción de peso fue difícil, pero siempre es difícil. El problema es que en Audavid la pelea ocurre en la mañana y no en la noche, entonces obtienes una noche más de recuperación. Y lo que pasó es que después de mi reducción de peso, me recuperé muy bien, pero luego entrené tan duro. Tenía tanta confianza que entrené duro. Entrené más de lo recomendado después de un corte de peso y creo que esto generó muchos problemas en mi cuerpo. Tenía muchos calambres y muchos problemas para dormir, dijo Costa. Había decidido pelear, no dejaría que esta pelea terminara. Después de que el fisioterapeuta salió de mi habitación, me fui a la cama pero no pude quedarme dormido. Probé la melatonina, pero no funcionó. A veces uso una copa de vino cuando siento mucho estrés. Me ha ayudado un poco, pero solo una copa cuando tengo tiempo para sacarlo de mi cuerpo. Pero fue demasiado tarde, estaba desesperado por quedarme dormido. Recordemos que Costa regresa al octágono el 23 de octubre cuando se enfrenta a Marvin Vettori. Finalmente aseguró una pelea contra el italiano después de fallar constantemente en asegurar una reserva. Sin embargo, enfrentarse a otro ex retorado al título en Vettori será la prueba perfecta para Costa que quiere hacer una declaración. Su derrota en octubre del 2020 fue bastante completa y algunos fanáticos sienten que ha terminado y desempolvado al más alto nivel. Conocido por su estilo, el brasileño se enfrentó mano a mano con George Romero. Sin embargo, en su pelea contra Dezaña, Pablo Costa se mostró tímido y no pudo soltar sus manos. La comunidad de las MMA verá qué versión de Costa brillará. Después de todo, prometió provocar violencia. Pienso en mí mismo como si fuera un jugador. Sabes cuando vas al casino y apuestas todo siempre. Este es el tipo de luchador que soy. Siempre voy con todo. Puse mi vida en este deporte hace mucho tiempo y no estoy aquí para ser parte. Estoy aquí para asumir el control. Será una pelea salvaje. Todos verán al viejo salvaje Pablo Costa ir adelante y ser tan agresivo y sobrio. La batalla de Pablo Costa contra Marvin Vettori definirá su carrera, ya que su lugar en la clasificación está en peligro. El italiano también viene de una derrota y serán tan peligrosos como siempre cuando la puerta de la jaula se cierre. Una victoria espectacular de Pablo Costa contribuirá en gran medida a ahorrar la derrota ante la hazaña. El brasileño tiene un estilo de lucha amigable para los fanáticos y la comunidad de las MMA querrá verlo en grandes enfrentamientos de aquí en adelante. El excampeón de peso mediano de la UFC Chris Whitman se está recuperando después de una segunda cirugía para reparar el daño causado por una pierna rota que sufrió en el UFC 261 en abril. La horrible lesión ocurrió esencialmente en el primer intercambio de la pelea cuando Whitman lanzó una patada a su ponente Uriah Hall, que luego provocó que su pierna se rompiera de manera violenta. Al día siguiente, Whitman se sometió a una cirugía extensa para colocar una varilla en su pierna para estabilizar el hueso, ya que anticipó un largo periodo de recuperación. Si bien Whitman pudo caminar por sus propios medios solo unas semanas después de la cirugía, incluido un viaje al gimnasio para una sesión de entrenamiento rápida, sus médicos aún estaban preocupados por si el hueso del peroné se curaría por sí solo o requeriría otra operación. Ahora Whitman se sometió a una segunda cirugía, que reveló que terminó durante tres horas, como explicó en una publicación en las redes sociales. La cirugía salió bien, dijo Whitman, me siento muy bien incluso con las muletas, fue una experiencia mejor esta última cirugía, puedo doblar la rodilla porque no la atravesaron con la varilla. Se suponía que la cirugía duraría entre una y dos horas, terminaron siendo tres horas, hubo algunas cosas que sucedieron allí que no previeron que sucedieran y tuvieron que hacer algunos cambios. Solo estoy feliz, siento que esta será una recuperación mucho más rápida y menos dolorosa, siento que tomé la decisión correcta. Según Whitman, inicialmente se esperaba que la cirugía reparara una fractura en mariposa en su tibia y luego colocara otra varilla en su pierna para asegurar el peroné para que el hueso se reconectara y sanara correctamente. Al final, agregó que los médicos descubrieron que el peroné era un problema mayor de lo esperado, lo que requería una cirugía más prolongada. Si bien aún no hay un calendario sobre cuánto tiempo tomará la pierna de Whitman en recuperarse por completo, dijo en junio que si pudiera volver a su fuerza completa, definitivamente competiría nuevamente. Todavía hay muchos hitos que tengo que superar y estoy seguro de que habrá algunos contratiempos, pero estoy preparado para ello, dijo Whitman en ese momento. Nada me va a romper, seguiré avanzando. Si al final del día estoy en el gimnasio y no puedo hacer nada de lo que solía hacer, no voy a pelear más. Pero creo que puedo ser el mejor del mundo y si puedo hacer lo que tengo que hacer con esta pierna, entonces voy a pelear. Comenta qué opinas de las declaraciones de Chris Whitman luego de su segunda cirugía. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.